¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos una vez más. Hoy toca una reseña de videojuego que se trata de For Honor, una nueva apuesta de Ubisoft. Siempre es un riesgo lanzar una franquicia nueva porque no tienes todo este fanbase que ya esté ansioso de tenerla y no tienes como las bases, los cimientos para ver que sea exitosa, lo cual siempre es un riesgo. Pero bueno, vamos a ver qué tan bien le va. Hasta ahorita ha habido buenas opiniones, algunos detalles muy puntuales, sobre todo del netcode y del sistema online que es peer-to-peer, es decir, de persona a persona, lo cual hace que si la persona que esté hosteando la partida se sale, pues evidentemente la sesión se cierra. Esto es un poco complicado para poder jugar en línea y a veces les rompe el ritmo. El primer día me tardé unos 5 minutos en encontrar partida y al minuto se cerró y ahí tuve unos problemitas. Tuve que esperar alrededor de unos 20-25 minutos para encontrar una partida estable, lo cual no es lo ideal. Pero bueno, el día de hoy, que lo jugué antes de grabar la reseña, ya no he tenido problema alguno. Entonces creo que sí le están echando las ganitas ahí para que todo pueda fluir bien. Pero bueno, el componente online, ahorita vamos a regresar a él. Empecemos por lo principal, lo básico que es el modo campaña. Bueno, no, creo que antes hay que definir el género, ¿no? Hay que definir de qué trata el juego, de qué va. Bueno, es básicamente una simulación de combate, o por lo menos se orienta más hacia eso. Sí tiene los elementos clásicos de un hack and slash y va a haber momentos donde sí se va a comportar como un hack and slash. Sobre todo cuando te enfrentes en el mapa de Dominion, por ejemplo, en el punto B, que es el punto central del mapa, donde van a estar los soldados de pie, que son la carne de cañón, que eso es básicamente con que aprietes R1 o right button, los matas automáticamente. Ahí esto no tiene mayor complicación. Donde ya cambia sus mecánicas y trata de irse a un combate un poco más elaborado, es en los duelos contra personajes. Es decir, cuando ya no estás peleando contra la computadora, o al menos que practiques con bots, también se puede. Pero ya no trata de estos soldados normales, estos soldados genéricos, sino ya se trata de personajes que tienen la misma clasificación que vas a poder elegir tú, que son cuatro personajes por cada facción. Las tres facciones son vikingos, samuráis y caballeros. Vas a tener personajes muy pequeños que son hábiles y rápidos, que pueden dejar daño más rápido, pero también vas a tener personajes pesados y vas a tener a los personajes medios y personajes con un poco más de distancia que traen lanzas en lugar de traer una espada, lo cual les da un alcance mucho mayor. También algunos, por ejemplo la Peacemaker, puede dejar un efecto de sangrado, lo cual hace que pierdas vida gradualmente. También vas a tener algunos perks, como pueden ser aventar ganadas cegadoras, bombas de incendiarias, ballestas, pedir a un batallón que caiga con un bombardeo de flechas. En fin, vas a tener otra más diversidad al ataque de la que aparenta el título. Pero la dinámica central es que cuando llegas a enfrentarte a uno de estos personajes, tienes que apretar el botón izquierdo, el trigger izquierdo, L2, para entrar en tu fase de batalla. Al estar en esta fase, lo que vas a hacer con la palanca derecha es elegir tu postura, ya sea a la izquierda, a la derecha o hacia arriba. Vas a bloquear los ataques de acuerdo a la dirección en la que tu enemigo esté atacando. Es decir, si él te va a atacar por la izquierda, tú tienes que cubrir a la izquierda. Si él ataca a la derecha, tú cubres a la derecha y si ataca hacia arriba, tú cubres hacia arriba. De mismo modo, si tú quieres atacar, tienes que engañar al rival y fingir, no sé que vas a atacar hacia arriba, pero en realidad vas a atacar hacia la izquierda. Para poder hacer daño, necesitas atacar del lado que no esté cubriendo tu rival. Si ninguno rompe la defensa, tienes otra opción para darle un golpe y así romper la defensa, que inclusive esto te puede servir para empujar o aventar al enemigo. Y en el caso de los vikingos, lo levantas, corres con él y si hay una pared en frente de ti, lo azotas contra la pared y le das una patada, lo cual lo deja paralizado y abierto a esos ataques. Si hay una combinación de combos, cada personaje tiene su propia lista de movimientos, pero la mayoría se va a realizar entre R1 y R2 o RB y RT, porque con eso son el ataque ligero, el ataque fuerte y ahí empiezas a hacer estas combinaciones. Tienes movimientos cuando no estás en la postura de combate para poder llegar al campo. Cuando vas corriendo y que no te tengas que detener, tienes ahí un par de movimientos también que te van a servir. Ciertos personajes como Orochi y la Peacemaker tienen una postura neutra, es decir, si tú aprietas el stick hacia la izquierda, solo va a durar determinados segundos cubriendo la izquierda y si no, tienes que volver a marcar la dirección para que vuelva a defender de ese lado. Los otros héroes funcionan con que ya tengas hacia arriba una vez, ya cubres hacia arriba permanentemente, con que tengas hacia la izquierda, cubre a la izquierda permanentemente y si aprietas hacia la derecha, ya con eso cubre permanentemente. Pero estos son como más neutrales, por eso tienes que estar repetidamente, estar cambiando de dirección para que no te agarren desprevenido y no seas una muerte sencilla. Es un juego que requiere paciencia y a veces el mismo juego no te la va a dar. Es decir, Dominion, que es mi modo favorito de multiplayer y uno de los modos centrales, son cuatro jugadores contra cuatro jugadores con bots para completar el centro del campo. Ahí, si peleas en el punto B, que es donde están las caramuzas y donde están los soldados genéricos, la carne de cañón peleándose entre ellos, alguno de ellos te puede soltar algún golpe y te va a ser más incómoda la pelea en el uno contra uno. También, si estás en este uno contra uno, puede llegar más miembros del equipo contrario a hacerte un gangbang bastante brutal. Si las muertes por equipo están muy densas aquí, tú estás muy tranquilo midiendo el timing, midiendo el ritmo del rival y de repente llegan otros dos por la espalda y ya no hay forma de defenderse realmente. Entre más acciones defensivas realices, se activa un medidor que te deja entrar en modo venganza, que te da como ese punch extra para poderte defender, pero pelear contra tres personas es complicado simplemente porque el modo de combate no está diseñado para eso. Ya que, aunque puedas prestar atención a lo que están haciendo todos, no puedes marcar tres comandos a la vez. Entonces, necesitas defender forzosamente en una sola dirección, lo cual hace que estés abierto a ataques por la otra dirección. Ya en el duelo uno contra uno, esto no sucede, ahí sí es mucho más táctico y es como la esencia natural del título de For Honor, donde puedes experimentar a fondo sus mecánicas y lo que realmente te está ofreciendo, porque ahí ya está funcionando al 100 este nuevo sistema de combate que a veces te puede desesperar y quieres apretar el cuadrado y quieres aventarte al ataque, pero no, aquí es de con calmita, vamos midiéndole, vamos viendo. Un solo error puede hacer que dejes la defensa abierta y con eso un jugador promedio pues ya tiene lo suficiente como para poder derrotarte. Al principio del título se te va a preguntar qué facción quieres elegir. Esto no va a impedir que tú puedas jugar con cualquier personaje dentro del título, simplemente es algo que vimos con Mortal Kombat X, por ejemplo, que podías irte con los Lin Kuei, podías irte con las Special Forces, podías irte con los Shira Ryu y con el Netherland, si no mal recuerdo, y vas a apuntar puntos. Cualquier acción que realices en el juego suma puntos a tu facción y al final se suman todos los puntos de todos los jugadores que jugaron por determinada facción y la facción que gane se les van a dar recompensas estéticas como emblemas y colores especiales. El nivel de personalización del título es bastante amplio, puedes elegir armaduras que tienen estadísticas, ahí tienes que hacer un balance de si quieres más ataque, quieres más medidor de venganza, quieres más resistencia, quizás más velocidad en la carrera para poder perseguir o poder escapar más sencillamente. Vas a poder elegir los colores de tu túnica, tanto la neutra como la del ataque y la de la defensa, ponerle adornos a tu traje, a tu casco, emblemas. Si has jugado títulos anteriores de Ubisoft, entras a Ubisoft Club y ahí puedes descargar más emblemas que ya hayas desbloqueado como el de Assassin's Creed, el de Rainbow Six, el de Far Cry Frimal y los títulos que, bueno, tiene la firma francesa. El punto aquí es que qué tan ameno es el título después de jugarlo durante varias horas, qué tanto te da como single player, porque sé que muchos no solo quieren entrar al multi, sino también quieren una historia, y teniendo tres facciones tan míticas y tan icónicas como son vikingos, caballeros y samuráis, pintaba para una buena historia. Y la historia en general no es mala, es corta y la campaña se va muy rápido y te puede dar muchos vicios para el multiplayer. ¿A qué me refiero con esto? Son tres capítulos, uno dedicado a cada facción, pero no de forma aislada, es decir, si hay una historia que interconecta a los tres. La premisa básica del videojuego es que hubo un cataclismo que devastó la tierra, haciendo que los recursos sean escasos. Por tanto, empieza esta guerra entre culturas para poder subsistir. Todo esto va a estar manipulado por la villana central interpretada en español latino por Kerikma Flores, llamada Apollyon. Apollyon es esta especie de caballero negro con un diseño bastante, bastante rifado, que le da mucha presencia al diseño del casco. Es impresionante. Y lo que hace Apollyon es básicamente aceptar la naturaleza violenta de la humanidad. Por tanto, ya solo vive para la guerra. Digamos que es como la personificación de Ares, por ponerlo de cierta manera. No es alguien que se dedica enteramente a la guerra y que inclusive se llega a referir a sí misma como la guerra misma. Entonces, ella es la que pone en marcha todos estos conflictos y de repente ataca a los vikingos, pero deja vivo a unos cuantos para que se pleen entre ellos y luego tengan que ir a buscar recursos en las fortalezas de los samuráis. Y así debilita a los samuráis con el ataque vikingo y luego llega ella y conquiza. En fin, realmente no hay una motivación clara por el cual hace todo esto más allá de que es violenta y acepta a la naturaleza humana como una naturaleza violenta. No nos va a dar más profundidad del personaje, no nos va a dar más caracterización fuera de que es sádica y que disfruta hacer que sus enemigos se peleen entre ellos para demostrar quiénes son los lobos y quiénes son las ovejas y ella estar en la cúspide y ella generar caos y generar todos estos conflictos a básicamente escala global dentro de la situación del título. La campaña se te va a ir muy rápido, cada capítulo tiene seis partes, algunas van a ser más complicados que otros, inclusive me sorprendió que ciertas peleas fueron más difíciles que la pelea final, lo cual fue como, ok, que extraño, todo lo pasé en dificultad difícil, que no está tan complicado porque también tiene su propio sistema de progresión, aparte del sistema de progresión del multiplayer, donde también te van a dar muchas habilidades, una de ellas es curarte en cualquier momento siempre, bueno, hay un cooldown, pero te puedes curar muy seguido, puedes hacer que tus ataques sean imbloqueables, lo cual obviamente te da una ventaja muy notoria y después de jugar la campaña te pasas al multiplayer y vas a querer volver a hacer esas mecánicas, ese auto-heal, esos ataques imbloqueables, poderle poner que haga sangrado sin importar la clase del personaje o el tipo de arma que tengas, lo cual sí te malacostumbra un poco porque el multiplayer es un terreno mucho más salvaje, no se parece en nada a la campaña en cuestión de que, bueno, la dificultad es totalmente diferente, la forma de combate, pese a que es la misma, sí se siente también muy, muy diferente, precisamente porque, uno, aún contra los bots en Dominion, son de respeto, sí están programados para realmente darte un duelo y que aparte, insisto, no es un juego que solo resuelvas con botonazos, sí necesitas darte tu tiempo, estar muy al pendiente de las oportunidades del rival y no tanto spamear el botón de ataque, sino esquivar, ver cuándo es más propicio dar una vueltereta, cuándo es mejor bloquear, cuándo puedes quitar la defensa, o sea, son muchos detalles que hay que considerar que sí siento que la campaña te malacostumbra a tener las cosas relativamente sencillas porque aún en la dificultad difícil, que no es la más alta, la más alta es realista, no te cuesta tanto trabajo terminar la campaña porque vas a tener esta ventaja, si ya te queda muy poca vida, puedes ponerte a correr, dar un par de vueltas en lo que se pasa el cooldown y ya con eso puedes volverte a curar y esta habilidad también va incrementada de nivel conforme tú avances de nivel dentro de la campaña. Puedes repetir capítulos anteriores para subir más de nivel y tener mucha más experiencia y terminar siendo una bestia bastante overpower dentro de la campaña que cuando ya te trasladas al multiplayer sí cambia bastante la situación. Creo que el título luce más cuando estás jugando en el uno contra uno porque es el modo natural, es el modo más efectivo, es el modo donde las mecánicas mejor funcionan. Dominion es muy padre, es muy divertido, sí necesitas jugar con tus amigos para tener una mayor comunicación y una mejor estrategia en cuanto, ok, ¿quién se va a cubrir la zona A? ¿quién se va a cubrir la zona C? Nosotros aguantamos la B, ¿me están matando en A? Alguien puede venir a hacerme paro o acabo de morir, pueden venir a revivirme y para evitar que... Es que esta... Es otra mecánica que está bien padre. Te pueden matar en el combate multiplayer como en cualquier otro videojuego vaya, pero te pueden resucitar apretando círculo o el botón de comando, el botón de acción. Pero para evitar esto, tú vas a tener un movimiento especial que también es uno de los highlights del título, que son las ejecuciones, que es un movimiento al final de la barra de vida que tienes que encadenar con un ataque fuerte para poder ejecutar al enemigo con todo lujo de violencia. Cada uno tiene sus diferentes ejecuciones dependiendo del tipo de personaje y la facción y puedes adquirir más a través del sistema de progresión, que también si quieres saltarte un poco este grinding, puedes echarle dinero de verdad y comprar los paquetes de acero, pero no es tan necesario. La verdad es que con jugar el título bastantes horas vas a obtener los recursos suficientes, quizás en algunos se tardas más, pero en general vas a poder comprar todos los objetos que desees y todas las habilidades que quieras para tu personaje. El caso es que estas ejecuciones, aparte de que te van a hacer ver como todo un guerrero, también sirve para que no puedan resucitar a los compañeros caídos, lo cual es muy importante rumbo al final, porque en Dominion no solo es controlar las zonas, también es una carrera para llegar a mil puntos, cada zona conquistada te da 100 y cada que la pierdes, pierde 100 y mientras más duren conquistadas, más sube tu contador, pero aparte también tienes que estar matando y el caso es que el primer equipo que llegue a mil o el equipo que esté abajo de mil va a perder sus respawns y solo va a tener las vidas de sus cuatro jugadores. Si uno de esos jugadores cae, ya no va a poder resucitar, entonces ahí es donde entra la importancia de la ejecución porque si no lo ejecutas puede llegar uno de sus compañeros a revivirlo y les da oportunidad a reconquistar y bajar el contador y que ahora ustedes estén en el modo ruptura que es a como se le llama cuando ya estás arriba cuando el contador ya llegó a mil y alargar la partida. Entonces tienes dos objetivos básicos que es conquistar las zonas, matar enemigos en el campo, llegar a mil y ya el objetivo final es matar a los cuatro jugadores del equipo rival. Es un título divertido que no te cansa tanto, quizás la campaña sí es su punto más flaco precisamente por su duración y porque realmente no te dicen mucho de los personajes. De repente el caballero cambia de lealtades porque sí, o sea, después de haber estado conviviendo con Napoleón y con la legión de la Piedra Negra, como que ya después me entra la conciencia y se cambia. los samuráis son los que tienen un poco más esta línea muy marcada de por qué están haciendo las cosas, pero en general no profundizan mucho en los personajes, no les dan los suficientes argumentos para que se desarrolle la historia porque también la historia llega a su fin muy rápido, no sé si haya DLCs de historia planeados, hay season pass, pero quién sabe hacia dónde quieran mover la historia en algún momento dado, pero bueno, este título realmente su fuerte es el multiplayer que cuando los servidores no chatean y todo corre como debe de correr se disfruta bastante, obviamente va a haber veces muy frustrantes en las que tú estás tratando de pelear uno contra uno y llega alguien más por atrás y también te va a tocar a veces ser el Gandaria donde ves a alguien más peleando contra tu compadre y llegas tú a hacerle el paro entonces ya son dos contra uno, entonces siempre se va a mover así, ganas mucho, pierdes mucho no pasa nada es como en cualquier otro videojuego va a haber partidas muy sencillas va a haber partidas muy difíciles pero siempre vas a tener la satisfacción de que blandiste un hacha gigante o usaste una espada o una katana y puedes cambiarte a samuráis con lanzas a caballeros más pesados con un flagelo con dos hachas en la mano que es la vikinga berserker que pega bastante bastante tupido en fin es un ultimate brawl es la última The Ultimate Fantasy la fantasía suprema de quien ganaría en una batalla entre samuráis caballeros y vikingos aquí lo pueden decidir teniendo el control en sus manos el título ya se encuentra disponible para PC Xbox One y Playstation 4 ya si queda en versión física o versión digital pues ustedes sabrán que les conviene más y también si quieren la de consola o si tienen una PC bastante choncha pues creo que sería la mejor opción por toda la cuestión de que dependiendo de su tarjeta de video dependiendo de su procesador y todo eso pues pueden tener gráficas más bonitas y sacarle un poco más de provecho al título de cualquier forma en consola corre bastante bien todo el footage que vieron todas las imágenes que vieron fueron capturadas directamente por su servilleta así que no hubo aquí chanchullo de que la empresa me mandó el video ya preeditado no, es gameplay directo tal cual así se ve corriendo en un Playstation 4 convencional no traigo Pro no tengo ninguna modificación ni versión mejorada de mi consola es simplemente un Playstation 4 común y corriente les recuerdo que se suscriban también bueno, más bien que nos den follow porque todavía no tenemos activadas las suscripciones en nuestro canal de Twitch donde vamos a estar jugando el título para que vean bien a bien de qué va cómo se maneja cómo corre y si todavía no les llama mucho la atención pues que lo chequen porque sé que el hecho de que la campaña sea tan corta o no esté tan bien elaborada puede ser algo negativo para muchos pero aún así vamos a estar jugando Dominion va a haber todavía más videos porque vamos a hacer un par de colaboraciones bastante interesantes la primera de ellas tuvimos un invitado de honor que es Pepe Vilchis que se la rifó con la voz de Orochi uno de los personajes principales del título que por lo menos en el modo campaña pues es el enfoque casi central del capítulo de los samuráis vaya y en Dominion también se la rifa bien esos personajes rápidos complicados de usar y de realmente hacerte master con él pero aún así es bastante entretenido así que chequen ese video que vamos a estar subiendo en estos días y seguramente ahí también haremos algo para los caballeros y para los vikingos así que esperen todo ese contenido muy pronto por mientras los dejo con esta bonita reseña vaya y los invito a ver el stream más al rato cuídense nos vemos en otro video aquí en The Fortress bye